Carla Estrada lleva realizadas 32 entrevistas relacionadas con el contenido de la bioserie de Gloria Trevi. Hoy precisamente estoy aquí, en la casa de Gloria Trevi, porque estoy haciendo entrevistas, la investigación. Aquí en Macalden hay personas muy interesantes. El siguiente paso es hacer la Biblia, la gran Biblia, con los escritores. La recopilación informativa será pieza clave para dar forma a los capítulos del proyecto, del cual todavía no se tiene nombre oficial. La historia base la está contando Gloria en muchas sesiones, llevamos muchas sesiones platicando. En algunas tenemos que parar porque emocionalmente no puede continuar. En otras no, en otras nos dan horas y horas y horas. De acuerdo a las impresiones que, a través de las charlas que ha sostenido con la intérprete de Zapatos Viejos, Estrada destacó las siguientes. Te diría que hay dos, una personal y una profesional que sí me impactaron. Volteo y veo esa arena llena, veo la entrega de Gloria y digo, ¿cómo una mujer, después de lo que ha vivido, puede lograr esto? Y sentí esa gran responsabilidad con ese público y con ella, de lograr esta bioserie y de tratar de entrar a las entrañas de las personas. Y personalmente, cuando habla de su hija, es algo que es humildemente muy mi comentario personal, que no ha superado ni superará ni otra. Televisa Espectáculos, Omar Reyes. ¡Los viejos! Imagínense nada más ahí, si en algo es experta Carla, es precisamente en la telenovela, en también la bioserie, todo lo que ha hecho. Y luego con un personaje no tan polémico como ha sido Gloria Trevi, que se levantó y altas y bajas, va a ser una gran, gran... No, va a ser un éxito. No, va a ser un éxito. Seguro a todos nos interesaría de ver cómo estuvo todo y Carla lo va a contar maravilloso. Muy bien, Carla es extraordinaria, ya ves que hizo la serie de Joan, también con mucho éxito. Y que además está muy de cerca. Y la de Silvia Pinal también, que fue todo un éxito para todos. Todos queríamos más capítulos. Sí, sí, es lo bueno de las bioseries, fíjate, no hay desperdicio y órale. Si vas directo a lo que vas. Son muy cortos.